¿Qué es la pandemia? El Antiguo Testamento encuentra que en muchas ocasiones allí se habla del fenómeno de la peste, que era un fenómeno devastador. Imagínense ustedes, si nosotros estamos sufriendo lo que sufrimos, ¿qué sería en los siglos anteriores a Cristo, donde no había instrumentos sanitarios convenientes? Y los profetas aprovechaban esa circunstancia y decían siempre, en esos momentos difíciles, en que tanta gente moría, que Dios nos está llamando a la conversión. Interpretaban de esa manera el fenómeno. Y yo creo que ese criterio es aplicable también a nuestro caso. Dios nos llama a la conversión. Ahora bien, ¿qué significa conversión? En el lenguaje del Evangelio y de los apóstoles, la conversión se dice en griego metanoia, lo cual significa cambio de mentalidad. Cambio en la manera de pensar, de planear, de interpretar la vida y de programarla también, ¿verdad? Nosotros estamos acostumbrados a vivir de una manera, estamos hechos a ello. Algunas personas son creyentes, algunas personas viven en la gracia de Dios, otras personas no conocen a Cristo, hay personas que pertenecen a otras religiones, en fin. Pero la cuestión es esta, Dios llama a todos a la conversión. Y la misión de la Iglesia es anunciar a Jesucristo. Entonces, tenemos que aprovechar esta circunstancia. Dios nos llama a nosotros en primer lugar a la conversión, a revisar nuestra vida, a pensar que el Señor pide de nosotros otra cosa, una fidelidad mayor a nuestro bautismo. Y también una conversión universal, porque la misión de la Iglesia es eso, lograr que todos los hombres crean en Jesucristo y bautizándose se salven. Parece esto hoy día, en épocas de ecumenismo y de diálogo interreligioso, parece una exageración, pero no lo es. Eso ha sido siempre la misión de la Iglesia. Y aún en estas circunstancias difíciles como las de hoy, la Iglesia, me parece, tiene que aprovechar para mostrar que es una ocasión singular, que la misteriosa providencia de Dios nos ofrece para corregirnos. Miren cuántas cosas habría que corregir en la Argentina. Porque una cosa es la pandemia, pero otra cosa es esta especie de epidemia constante que sufrimos aquí, ¿verdad? Y que hace tantas víctimas, tanta gente pobre, tanta gente que está desclasada. En fin, la cuestión es que hay que pensar seriamente en el sentido de la vida, de nuestra vida personal, de la vida de la sociedad y del sentido de la historia toda. Bueno, el Evangelio nos da luces para eso, los apóstoles han hablado para eso, mostrando cuál es la misión de la Iglesia. Y yo creo que eso tiene que aplicarse hoy día. Pensemos entonces qué situación providencial estamos viviendo. Y pedirle al Señor entonces que Él nos abrevie esta prueba, que Él con su omnipotencia y su clemencia para con nosotros, nos conceda la gracia de poder seguir viviendo y bien, y de poder incluso mejorar, que esta sea una ocasión circunstancial, pero que sirva para que vivamos mejor. ¿Es una utopía eso? No es una utopía. Yo creo que eso es el objeto de nuestra esperanza. Y por eso, porque es el objeto de nuestra esperanza, yo les invito a compartirlo, a orar más, y a hacernos fuertes en este criterio. Dios quiere salvarnos, nosotros tenemos que ofrecernos a Él para ser instrumentos de su salvación. Hasta la próxima.